Buenas noches a todos los pasajeros. Os hablamos en directo desde el vuelo 242 del Fon Airy de Tarraza. Os estamos hablando desde la cabina del comandante Vix Control con los oficiales de primera, David y Tony. A partir de ahora vamos a iniciar un vertiginoso viaje a más de 1994 km por hora y a 140 bits por minuto. Apretaros bien los cinturones de seguridad, poneros el chaleco salvadigas en la olla y prepararos porque vamos a hacer un despegue inmediato. Bienvenidos al primero de los sábados donde os vais a enterar por fin de lo que es bueno. Desde la disco 8 de Barcelona empieza el subidón. ¡Suscríbete al canal! 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 Como antes, de las fiestas, de mutantes No me pares, a volar, lo desierto, lo entrasencante Más potencia, fiesta, que despego Las fiestas, 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 locas como esta Más potencia, fiestas, 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 fiestas Más potencia, fiestas, 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 fiestas Más potencia, fiestas, 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 fiestas Más potencia, fiestas, 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 fiestas Voy a ganar. 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 Voy a ganar.